Con Algarabía Moradores del Guasmo Norte Cooperativa 1 de Marzo celebraron su aniversario con actos de baile y artísticos en donde destacó la labor desempeñada por moradores del sector junto a la Policía Nacional en coordinación con el Subdirector de Vinculación de la Comunidad, Ingeniero Marcos Toro Justamente el 1 de Marzo se cumplió esta fundación y hoy estamos trabajando junto con la comunidad que usted puede ver en los eventos que estamos realizando y esto es siempre junto la comunidad con el municipio en forma más comunada trabajando y laburando siempre Justamente ha habido partidos deportivos, detalles de baile y así trabajamos todos los días incansablemente Además, la participación de la Orquesta de la Policía Patrulla 15 destacó y puso a bailar a los habitantes del sector Sub indo by broth3rmax Gracias.